Nos encuentran en TikTok como La Rural Pizza, síganos el link que... Hola a todos, bienvenidos a nuestro miércoles de lo que sea. Hoy volvimos al KitchenAid Experience Store en Bogotá. Así es, y nos vamos a inventar un plato increíble, vamos a hacer ratatouille. Aquí les dejamos el listado de ingredientes que necesitan, también van a necesitar un poquito de tiempo. Así es. Recuerden suscribirse en nuestro canal de YouTube como La Rural Pizza. Y nos encuentran en Instagram y TikTok como arrobalaruralpizza. Entonces, empecemos. Hornea los pimentones durante 20 minutos para quitarles la piel. Quita la piel del tomate y procésalo para la salsa. Ahora, para sofreír las verduras, vamos a poner un poco de aceite de oliva en nuestro sartén. Vamos con la cebolla. La zanahoria. Y también con un poco de mantequilla. Vamos a sazonar con ajo en polvo. Y ahora, vamos con los tomates. Vamos a cocinar la salsa durante 40 minutos. Y cuando los pimentones salgan del horno, les quitamos la piel y los agregamos a la salsa. La albahaca es clave en este proceso. Vamos a poner un poco a nuestra salsa y también orégano. Con un mixer, procesamos la salsa hasta que quede como puré. Si ustedes no tienen, pueden apagar la salsa. Pueden poner la salsa en un procesador de alimentos y procesar hasta que quede con la consistencia adecuada. Cuando la salsa tenga esta consistencia, pónganla en su refractaria. Y encima, vamos a arreglar los vegetales. Nosotros usamos zucchini, tomates, pimentones, papa inclusive. Y después, al horno con un poquito de aceite de oliva encima. Nuestro ratatouille ya ha salido del horno, entonces vamos a probarlo a ver qué tal nos queda. Pues se ve muy bien. La verdad es que mi hermana fue la que lideró este proceso haciendo ratatouille. No importa, no importa, no importa. No quedó tan bonito, no quedó como el de la película, pero lo intentamos. Vamos a ver qué tal. La rata pinta muy bien. Yo creo que hay que cortarlo para untarlo con la salsita. Aunque sabes, lo puedes coger así. De pronto puedes coger como cada rebanada, zucchini, vegetales con la salsa. Cuídate que más. Ay, me quemé. Es la segunda vez. Esta cocina está haciendo que ahora, José, se quemé mucho. La verdad, está muy rico. La base sí que me parece que acompaña muy bien estos vegetales que usamos. En mi opinión le hizo falta un poquito de queso. Yo sé que la receta nos llevaba queso, pero me encanta el queso con todo. Entonces podría funcionar muy bien, yo creo. Podría funcionar bien. Tenemos quesito parmesano para acompañarlo. Pero la verdad es que si hacen bien la salsa de esta preparación, no pierde. O sea, después lo pueden echar hasta remolacha encima y les juro que queda bien. 10 de 10, me encanta. Creo que es la primera vez que pruebo este plato. Ni siquiera lo he probado antes en un restaurante o algo así. No, si alguien sabe un buen Ratatouille en Bogotá, déjenos en los comentarios donde lo probamos. Obviamente el nuestro también está muy rico. El que ustedes van a hacer en casa también. Gracias por acompañarnos en este miércoles de lo que sea y nos vemos en otra semana. Gracias a todos. Sigan esa receta y cuéntenos si la hacen, cómo les va, mándenos fotos. Chao.